Mírame bien, aquí estoy yo, de los ministros el más suavón, no te vayas a olvidar que ahora hay que tributar. Más no te agobies y en Panamá tienes la pasta sin declarar, tengo un truquillo muy guay, te voy a amnistiar. Piratones así tengo miles, aunque diga que no sé quién son, manzanas podridas en el PP, somos cientos, pero a mí en verdad no me consta nada. Toda la pasta te limpiaré, si eres amiguito del PP, al módico precio de, ¿qué porcentaje? Ah, 10%, solo robar no es original, he ideado un plan perfecto y si se enteran, ¿qué pasará? Nada de nada, poder vivir sin trabajar, como un rey y un maraja, es mi ilusión mientras lo pague algún majarón. Suscríbete, suscríbete o te recordaré. ¡Cojón!